De rosa mosqueta No, porque no estoy muy bien haciendo equilibrio Estoy haciendo equilibrio acá No sé, si querés algún otro des, no te puedo dar todo Todos no Con el de manzana te arreglas? Sí me arreglo Bueno, te queremos agradecer mucho que hayas venido Y que triunfes Yo te agradezco muchísimo por haberme invitado Muchísimas gracias por haber venido Qué divino que es Qué bárbaro Señora, no terminé el programa Señora, soy bárbara Es que vienen estos pendejos y me calientan a la larga Señora, soy bárbara, don't worry La espero, ¿cuándo? La semana que viene La semana que viene Bonjour Un sabón en Paris, France Bonjour A tout le l'air